Saludos a nuestros amigos y a todo el público a través de esta plataforma de la revista de medicina y salud pública. Hoy vamos a hablar sobre un innovador tratamiento para pacientes con enfermedad de las carótidas. Así que hemos invitado al cirujano vascular, al doctor Rafael Santini, quien se encuentra al otro lado. ¿Cómo se encuentra, doctor? Muy bien, gracias por la invitación y bienvenidos a todos. Son buenas noticias que nos traen desde el Centro Médico Episcopal San Lucas, allá en Ponce, en la región sur, con un procedimiento que es el primero en toda América Latina y, por supuesto, en Puerto Rico. ¿De qué se trata, doctor? Pues mira, este es un procedimiento que se llama TICAR, ¿verdad? Esas son las siglas en inglés. Y lo que quiere decir esto en español es revascularización arterial de la arteria carotidia. La arteria carotidia es la arteria que está en el área del cuello y le suple sangre al cerebro. Esto es un procedimiento que se aprobó por la FDA hace alrededor de dos años y yo tuve el privilegio de ser el primero en realizarlo en Latinoamérica. Los primeros dos casos se realizaron en el mes de febrero. Y vamos a empezar, ¿verdad?, por hablar sobre la enfermedad de las carotidas. ¿A quiénes afecta y cuán peligroso puede ser para el paciente? Pues mira, la población más afectada usualmente son los pacientes mayores de 65 años. Hay una pequeña tendencia que afecta un poco más a los varones, a los hombres y está asociado a pacientes que son diabéticos, pacientes con presión alta, pacientes con fallos renal crónicos y fumadores, especialmente los pacientes fumadores. Debido a todos estos tipos de condiciones, van dañando el vaso sanguíneo poco a poco y esto causa que se forme una placa que es como calcio y grasa juntas dentro de la arteria. Y el problema con esta enfermedad es que si no se trata adecuadamente, pone el paciente en riesgo de desarrollar un derrame cerebral, que puede ser altamente incapacitante. ¿Y en qué consiste el procedimiento como tal? Si podemos explicar un poco de qué es lo que se hace y también compararlo con otros procedimientos que yo sé que ustedes también hacen allá en el San Lucas. Pues mira, el procedimiento TICAR es un procedimiento que toma alrededor de media hora, 45 minutos. Se hacen sala de operaciones, el paciente puede estar despierto o puede estar completamente dormido, dependiendo de cuán enfermo esté el paciente. Y lo que se hace es que se hace una pequeña incisión en el área del cuello donde está la arteria que vamos a tratar y se conecta a una maquinita especial. Esta maquinita va a redistribuir el flujo en vez de que vaya hacia el cerebro, el flujo va a ir hacia abajo. ¿Ok? Y esto nos permite a nosotros los cirujanos vasculares poner lo que se llama una mallita, ¿verdad? Un stent para tratar esta placa y evitar de que el paciente le dé un derrame. La importancia de este procedimiento es que cuando se redistribuye el flujo y no va hacia el cerebro, cuando nosotros manipulamos la placa, si se rompiera algo, pues entonces no te va a causar un derrame. Bueno, la ventaja principal de este procedimiento es que el riesgo de un derrame es menos de un por ciento en los pacientes de alto riesgo, comparado con otros procedimientos que usualmente están entre un 3% y un 4%. ¿Y el beneficio a largo plazo, doctor, para ese paciente que ya tiene ese procedimiento? ¿Cuál sería? Pues mira, esto es una tecnología relativamente nueva, como les mencioné, lleva alrededor de dos años aprobada, pero ya las mallas en la arteria de la carótida sí se están poniendo desde hace muchos años atrás, de una manera distinta, que es un poquito más riesgosa. Y estas mallas se mantienen abiertas por muchos años, usualmente las complicaciones a largo plazo son bien mínimas si las comparas con los beneficios. Sobre el procedimiento, usted mencionó que toma 45 minutos, ¿requiere hospitalización y cuánto es el tiempo de recuperación? Sí, pues mira, si dura 45 minutos en alrededor, usualmente el paciente está un día admitido y al otro día se va para su casa, si todo sale bien. O sea, que la admisión es alrededor de 24 horas. Si se compara con las otras dos alternativas de procedimiento, pues tiene un día menos de estadía en promedio. O sea, que esa es una de las ventajas. El paciente está menos tiempo en el hospital. Y ahora, con la pandemia del COVID, pues también esa es una preocupación, ¿verdad? No tener ese paciente tanto tiempo en el hospital. Pregunto, y frente a los otros procedimientos, ¿cualquiera puede ser candidato? ¿Cuáles son los requisitos para este procedimiento en particular? Pues mira, este es un procedimiento que al ser relativamente nuevo, pues los pacientes tienen que elegirse adecuadamente. No es para todo el mundo. Usualmente son pacientes de alto riesgo. Por ejemplo, pacientes que tienen enfermedad del corazón, que tuvieron un infarto reciente. Pacientes que están en fallos renales en hemodiálisis. Pacientes que tienen una diabetes descontrolada o pacientes mayores de 75 años. Además de esto, el paciente debe tener Medicare. Por las reglas de Estados Unidos, en cómo se paga el procedimiento. O sea, estas son las cualidades que los pacientes tienen que tener. Además de esto, pues tienen que tener unos criterios anatómicos, ¿verdad? De cómo es la anatomía de la arteria, los cuales usualmente se evalúan haciendo un CT scan, un CAT scan. Pues se adelantó mi próxima pregunta y era, ¿verdad? El acceso económico. Estos procedimientos nuevos usualmente son bien costosos. En este caso, ¿sí lo cubre el Medicare? Sí, es un procedimiento bastante costoso cuando se compara con los procedimientos usuales, ¿verdad? Que es hacerlo abierto a través de una incisión o poner una marita a través de la ingle. Es un poco más costoso, pero cuando se considera la disminución en riesgo y el tiempo de estadía, pues entonces hay un beneficio que se puede justificar. Doctor, yo sé que el centro de ustedes trabaja todo el tiempo con distintas enfermedades cardiovasculares, pero cesado tienen un estudio de cuántas personas en Puerto Rico podrían recibir el beneficio de esta nueva intervención. Pues sí, mira, nosotros realmente esto es una patología, una enfermedad que nosotros vemos bien común en nuestros pacientes, porque nosotros tenemos una incidencia bien alta de diabetes, de alta presión. El porciento de los pacientes que nosotros vemos con enfermedad de carótida debe ser alrededor de un 15 o un 20% de los pacientes que vemos en la oficina. O sea que sí es una enfermedad bien común. Hoy en día, pues uno de los problemas que tenemos en Puerto Rico es que no se hace el cernimiento adecuado, ¿verdad? Las pruebas para detectarlo a tiempo. Y a mí me parece que si hubiera un poco de mejoría en esto, la incidencia aumentaría bastante. ¿Y ese procedimiento o ese cernimiento ustedes lo hacen en el centro cardiovascular de ustedes? Sí, nosotros en Caribbean Vascular Center, que es el centro asociado al Centro Médico San Lucas, nosotros tenemos todo este tipo de servicios, contamos con tecnólogos de ultrasonido que hacen los estudios. Mucha gente todavía quizás no está consciente de que estas cirugías se siguen dando. Muchas de ellas son, como son electivas, ¿verdad? No son de emergencia, pues se pueden realizar. Ustedes están ya pues haciendo cita, ¿cómo funcionan? Pues mira, nosotros, el doctor Martínez Trabal y yo tenemos un compromiso con nuestros pacientes y nuestra isla. Desde que comenzó la pandemia hemos tratado de mantener un servicio continuo, que un comienzo se comenzó por teléfono o por videollamada y ya prácticamente desde la semana pasada estamos tratando de volver a la normalidad. Sí, hemos seguido tratando a nuestros pacientes y es bien importante a los pacientes, yo les exhorto, que no descuiden su salud, busquen ayuda. Las oficinas médicas tienen sus protocolos para evitar el contagio, al igual los hospitales, los hospitales están vacíos. O sea, no piensen que esto es un sitio que van a ir y se van a infectar. La gente se está muriendo en las casas porque no buscan ayuda. Claro, y en el caso de un derrame cerebral puede ser más peligroso porque es fatal e incapacitante, mucho más que quizás las consecuencias en un 90% de los casos del COVID-19. Exactamente. Cuando ponemos todo en una balanza, el riesgo que tiene un paciente vascular con una enfermedad severa puede ser mucho más alto que inclusive tener COVID. Pues, doctor Santini, la persona que esté interesada, que crea que pueda ser candidata o candidato, ¿cómo se comunica con usted? Puede llamar al centro de transferencia del Hospital San Luca, 811-1313. Esa es una de las opciones. O llamar al cuadro de San Luca, del Hospital San Luca. Pues, gracias por compartir esta novedad. Puerto Rico siempre a la vanguardia y nuestra clase médica también de nivel mundial, de clase mundial. Así que hemos estado anunciando que Puerto Rico es en Puerto Rico y Latinoamérica. Ustedes tienen este procedimiento de enfermedad carotidea y está disponible para toda la población, pero se quiere un cernimiento y hay que llamarlos a ustedes para saber la disponibilidad. Muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias a usted. Que la pase bien. Será hasta una próxima ocasión. Y también despedimos la transmisión y le pedimos a nuestro público que nos siga en todas las redes sociales bajo arroba revista MST y que además escuche el podcast, doctor, porque compartimos la entrevista en un podcast y la subimos a la plataforma SoundCloud, así que usted también la puede compartir con sus pacientes. Seguro que sí. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted. Que la pasen bien. Hasta pronto.